El cantautor español, Pablo Alborán, afirma que va a desaparecer durante un tiempo para poder crear lo que viene, tras finalizar su gira, La Cuarta Hoja, en Puerto Rico. Alborán arrancó la primera parte de su gira, La Cuarta Hoja, mismo nombre de su último álbum, en mayo del año pasado en la localidad malagueña de Fuenjirola, en España, y terminó la tercera etapa de la misma anoche en el Coliseo de Puerto Rico. Voy a cerrar este capítulo y me enfrento a La Hoja en Blanco con mucha ilusión, con muchas ganas, cargado, cargado, cargado de inspiración y de muchas historias que contar. La segunda parte del tour fue por Latinoamérica, donde se presentó en 25 ciudades del continente en países como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia o Ecuador. La tercera parte de presentaciones fueron en Estados Unidos, donde inició el 9 de febrero en Miami, luego prosiguió a Dallas y Houston, en San José y Los Ángeles, California, en Boston, Massachusetts y en Atlanta, Georgia. Ha sido muy gratificante y sobre todo conocer lugares nuevos, público nuevo, que te conozcan más a través de tu música y que encima llenen los conciertos. El artista asegura que le gustaría realizar colaboraciones con otros artistas latinos y caribeños como Draco Rosa o Cani García. En su último álbum, La Cuarta Hoja, participan la argentina María Becerra, el sevillano Álvaro de Luna o el ibisenco Leo Risi, entre otros. El artista español con más nominaciones a los Latin Grammy, 29 en concreto, revela que a pesar de no haber conseguido nunca el galardón, para él una nominación a un Grammy ya es un regalo.